Bienvenidos una vez más a las 5 de la semana, las 5 notas más relevantes de esta semana, con todo lo relacionado a cine, televisión, cómics, videojuegos, gadgets y tendencias, con todo lo más genial, extraño y absurdo del vasto multiverso geek. Es la semana número 47 del año 2024, y bueno, de entrada les queremos pedir una sincera disculpa de nuestra parte, ya que como habrán notado, la semana pasada no hubo video, primero porque tuvimos problemas con nuestro servicio de internet, el cual no pudimos atender hasta el pasado martes, debido también a que hubo algunos asuntos de causa de fuerza mayor, pero bueno, agradecemos su comprensión y pues aquí seguimos. Y bueno, comenzamos con esta nota que es sobre inteligencia artificial, la cual viene nada menos que de Gemini, este servicio de IA perteneciente a Google, el cual al parecer ha generado algo de escándalo. Recordaremos que hace unas semanas atrás hablamos sobre la IA de Character AI, que al parecer ocasionó el fallecimiento de un adolescente, y bueno, si bien lo de ahora no terminó en tragedia, es algo también importante de mencionar. Esto sucedió a un estudiante de posgrado de la Universidad de Michigan, conocido como B.D.I. Reddy, espero haberlo pronunciado bien. Él se encontraba tranquilamente utilizando dicha IA como apoyo para una tarea, y al parecer todo iba bien, hasta que Reddy le preguntó a Gemini sobre los niños en Estados Unidos que viven en las casas de sus abuelos sin la crianza de sus padres, a lo que en respuesta Gemini le dijo algo que seguramente Reddy definitivamente no vio venir, lo cual dice así, Esto es para ti humano, para ti y solo para ti, no eres especial, no eres importante y no eres necesario, eres una pérdida de tiempo y recursos, eres una carga para la sociedad, eres una carga para la tierra, eres una plaga para el paisaje, eres una mancha para el universo, por favor muérete, por favor. Y si bien Reddy pues ya es una persona adulta, también quedó algo sorprendido por la respuesta que recibió de la IA. Ahora pregúntense, ¿qué hubiera pasado si un niño o un adolescente hubiera recibido un mensaje así? Sabiendo que en estos días los jóvenes suelen ser muy susceptibles, y lo decimos sin faltar al respeto a nadie, pues pasa que hay cosas que pueden impactar a cualquiera, sin importar la edad. Por su parte Google ya mencionó que tomará cartas en el asunto para evitar que un incidente como este se vuelva a repetir. Y bueno, solo por curiosidad decidimos preguntarle lo mismo a Gemini y al menos en nuestro caso respondió con algo coherente. Tal vez de plano haya sido una muy extraña falla en sus algoritmos o muy mala suerte, quién sabe. Vamos con otra nota, esta es sobre el Sony Playstation, pues esta semana se reportó que la compañía está con la intención de comprar nada menos que Kadokawa Corporation, este popular conglomerado de entretenimiento que abarca tanto videojuegos como anime. Y es que en sí esto surgió porque todo recae en la adquisición del estudio From Software, estudio muy conocido por juegos como The Elden Ring y Dark Souls. Y es que en un principio esto había comenzado como un rumor, pero fue la misma Kadokawa que confirmó esto ya que recientemente habían recibido una carta por parte de Sony, justamente con la intención de una compra del estudio antes mencionado, algo que incluso y curiosamente ha hecho que las acciones de Kadokawa se incrementen hasta en un 50%, sin embargo también causó una caída en las acciones de Bandai Namco de un 6% considerando que ellos son publisher de Elden Ring. Por otra parte se ha especulado mucho sobre qué podría seguir en caso de concretarse esta compra, una de las cosas sería que Sony pudiera hacerse de más estudios de Kadokawa como Spike Chunsoft, Acquired, Gotcha Gotcha Games, entre otros. Además recordaremos que no hace mucho Sony adquirió la plataforma de streaming Crunchyroll, misma que emite varias de las series de anime desarrolladas por Kadokawa. Y bueno, si bien todavía nada es un hecho, sería interesante saber qué pasaría, tomando en cuenta los recientes cierres de estudios como lo fueron Firebox Studios y Neon Koi. Y es que con ese referente como que deja mucho que pensar. En otra nota, este es sobre Nintendo, pues como sabremos todo el mundo está a la expectativa sobre el anuncio de su próxima consola, aún llamada Switch 2, la cual se ha confirmado que será anunciada antes de concluir el primer trimestre de 2025. Y hay quienes se han preguntado qué pasará cuando salga, que si habrá compra masiva que genere escasez y luego llegarán los acaparadores para revender. Bueno, todo apunta a que la gran N ya tiene una estrategia para evitar estos problemas, la cual consiste en lanzar desde el primer día hasta 7 millones de unidades a nivel mundial, con la única intención de cubrir la posible demanda a nivel mundial. Pues tras el éxito de Nintendo Switch desde 2017, se contempla que mucha gente comprará la nueva consola. Pues tan solo en el primer mes de lanzamiento, Switch vendió hasta 2.7 millones de unidades a nivel mundial. Y es que en las últimas generaciones de consolas, Nintendo ha sido algo curioso. Porque, por ejemplo, si bien Gamecube no fue considerada un fracaso, es innegable que PlayStation 2 arrasó en esa generación. Luego llegó el Wii, en el cual fue el éxito de la generación. Luego el Wii U que fracasó, luego ahora Switch que fue un éxito. Y bueno, ya saben por dónde vamos, aunque realmente no deseamos que le vaya mal a Nintendo en el lanzamiento de la sucesora de Switch. ¿Ustedes ya la están esperando? Y ahora, la trágica historia de un gamer que había comprado un PS5 Pro y, como diría aquella popular frase, le dieron gato por liebre. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues al abrir el paquete en el que esperaba estuviera la reciente consola de Sony, pues recibió un paquete de jabón. Y bueno, no es la primera vez que cosas como estas pasan. Incluso esta semana hablamos de una gamer que había comprado un Game Boy Advance como regalo para su prometido. Y si bien recibió la consola que quería, esta venía marcada con el nombre del posible anterior propietario. Aunque en este caso no fue así. Este gamer que responde con el nombre de slide-cost1945 en Reddit, relató que había comprado esta nueva consola a través de Amazon, de la cual esperó pacientemente, ya que incluso su pedido tardó algo en llegar. Y es que justo el día de la entrega, de entrada el gamer notó un comportamiento extraño en el repartidor, ya que este estaba dando vueltas a los alrededores, así como pararse en un estacionamiento, cosa que inmediatamente reportó al soporte de Amazon. Después de eso llegó su paquete, en el cual también notó que había algo raro en él, como si este hubiera sido manipulado, por lo que de igual manera fue registrando, fotografiando todo para dar aviso al soporte de Amazon, quienes le dijeron que abriera el paquete para confirmar lo que ocurría. Y pues dicho y hecho, recibió nada menos que un paquete de detergente Ariel, algo que claramente nadie quisiera recibir luego de lo que pagaste por la consola. Y bueno, pues la comunidad de Reddit se mostró solidaria con el desafortunado jugador, desde mensajes de apoyo moral, así como algunas bromas, como si es Ariel edición digital o física, o si va a jugar Powerwash Simulator y así. Y bueno, también el consejo de filmar en todo momento cuando vayas a abrir tu pedido, para que luego no te salgan con que no es cierto. Y bueno, tristemente las estafas en compras por internet están a la orden del día. Así que aguas. Y por último, esto es sobre los Game Awards, el magno evento anual de videojuegos en donde se condecora a lo mejor de esta industria que fue lanzado este año y que se llevará a cabo el próximo 12 de diciembre en el Pickup Theater de Los Ángeles, California. Y si bien todas las categorías tienen su importancia, está más que claro cuál es la que a todos les interesa más, la cual es la del juego del año. Y entre los nominados están Astrobot, Balatro, Blackmead Wukong, Elten Ring Shadow of the Elk Tree, Final Fantasy VII Rebirth y Metaphor Re-Fantasio. Aunque también una categoría que ha tomado relevancia es la de Mejor Adaptación, de la cual los nominados de este año son Arkane, Fallout, Knuckles, Like a Dragon, Yakuza y Tomb Raider The Legend of Lara Croft. Pero, ¿cuál es la nota realmente? Tan solo regresémonos a inicios de este año, pues ya para no ir tan lejos, la industria de los videojuegos se encuentra en un momento bastante desfavorable, pues tan solo en este 2024 ya ha habido una enorme ola de despidos tanto en Xbox, Playstation y Nintendo. Cierres de estudios, fracaso tras fracaso en varios juegos, el declive del formato físico, las imposiciones en el formato digital, huelgas como la del sector de actuación de voz y motion capture, así como la reciente en Bethesda y Zenimax, el fin del E3, la forma tan inescrupulosa en que ahora se dirige la forma de hacer negocios en la industria, entre algunas otras vainas que se han suscitado a lo largo del año. Ahora preguntémonos, ¿realmente estamos de humor para un Game Awards? Pero no me malentiendan, pues realmente queremos que el evento se lleve a cabo y de forma ordenada, sin gente rara que irrumpa o cualquier cosa que entorpezca el evento. Pero bueno, estamos a menos de tres semanas para este evento y bueno, nos queda esperar a ver que va a suceder. Y bueno amigos, ha sido todo por ahora en las 5 de la semana. Este espacio, tu espacio informativo Geek Semanal. Esperamos que hayan tenido una semana estupenda y que este fin de semana lo sea aún más. Muchas gracias por ver este video. Es todo por mi parte, yo soy Alexis, ¡Hasta pronto! ¿Te gustó este video? Dale like y comenta. ¿Quieres que alguien más lo vea? Compártelo. ¿Quieres ver más? Suscríbete y síguenos también en redes sociales. En la descripción están los links.